Yo quiero permanecer, señor, cada segundo de tu mano Sin protocolos Solo con libertad Yo quiero permanecer, señor, cada segundo de tu mano El poder de la muerte me ha tributado Me cruzé tu amor y me muestras Y yo quiero permanecer Yo quiero permanecer, señor, cada segundo de tu mano El poder de la muerte me ha tributado Yo quiero permanecer, señor, cada segundo de tu mano Yo quiero permanecer, señor, cada segundo de tu mano Yo quiero permanecer, señor, cada segundo de tu mano Yo quiero permanecer, señor, cada segundo de tu mano ¡Gracias! 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 ¿Quién a las promesas no me los han parado?